¡Suscríbete al canal! Pedido como repartido Vamos a ver cómo nos va Cómo es el tema No conozco nada del tema Pero tengo que llegar primero a Vio Alemana En 15 minutos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llevamos 2 horas de delivery y llevamos 4 pedidos. No está malo, no está malo para nada. Todavía queda un buen rato. No hace ni frío, así que es igual bueno. Y ahora estoy esperando aquí para entregar este pedido. Igual en este momento todas las lucas sirven, así que hay que puro darle. Y en realidad está bastante entretenida la cosa. ¿Ahora sí? Ya, sí. Toma, las hay leche. Vale. Está bien declimada, sin las cosas. Tiene el primer día haciendo delir, entonces como que anda medio perdido. ¿La papa? La papa. ¿No ha servido esto? ¿No ha servido esto? ¿No ha servido esto? Sí, aquí le pongo marcador. Ahí está con el freno de retiro. ¿Qué? ¿Casi es esto? Cuidamos a ver. ¿Eh? ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Ignacia! Ya, hola, ahorita me equivoqué de tienda este no era el Papa John, es el otro así que voy corriendo para allá todavía me canse de minuto ya, llegué a tiempo igual era este Papa John's Así que Vamos a retirar el pedido Acabo de llegar a la casa Tengo el ojo un poquito rojo Porque de repente se empañaba El vidrio del casco Y lo levantaba Entonces llegaba el viento como directo Fueron 4 horas Justo 4 horas Llegué a la casa 0.45 Esa era la hora de término Y nada Así que estuvo entretenido, estuvo bastante bueno Tengo que sacar las cuentas Porque en realidad no sé cómo Así que fue bueno, fue malo Porque es la primera vez que hago Pero todo suma Así que yo creo que todo es bueno En este momento Ya pues Así que hasta aquí les dejo Y nos vemos en un próximo videito De lo que sea Ya, los quiero mucho Cuídense Gracias por ver el video